Si hay raperos y raperos en la casa por favor Levanten las manos en el pie La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad Todas las islas representando a D.A. Gire, 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 gire Ciérrame lo diro, miren hacia la casa, que no da esto, ¿verdad? ¡Canao de la Paz! ¡Canao de la Paz! ¡Ey, ey! ¡Gire, guire, 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 guire! Sí, 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 sí ¡Ole, chicos, hip-hop! Viene siempre, vamos a pasarlo bien, esto es una fiesta ¡Bien! Pero la gente era falta de grado También era mucho el reggae, ¿verdad? ¡Bien!